Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Contra Man Police ¿Os acordáis? El último día llevamos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de error A los prisioneros al campo de trabajo Vale Hoy vamos a volver a hacer de control de fronteras Pase por favor, buenos días, papeles, salga del vehículo ¿Qué lleva? Salga del vehículo Ay, espera, 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 el este Todos los conductores que transporten cargamento deben tener un documento de transporte válido Vamos a pedir los papeles, vale Nuestro servicio es escuchar una conversación telefónica que nos dé información concreta sobre otro contrabandista Solo sabemos que es de Cagastam Estupendo Y informe de acceso, lista de carga Con efecto tal, está modificando las no sé qué, no sé cuándo Vale A ver, este señor lleva carga, así que nos tiene que dar el papel de la carga, ¿no? Hola Papeles, por favor Joder, me lo dejas un poco más alto Gracias A ver Yakim y Gonim Siete El señor es el mismo La mejor manera de comparar un documento con el estado real de la carga es utilizando el cuaderno de carga Recógelo de la mesa Voy Es el señor, ¿no? Es el de la foto Cuaderno de carga Vale, a ver La C Ahora utiliza tu cuaderno para contar toda la carga de este vehículo Mantén pulsado el clic izquierdo al ratón Vale Nevera Cocina de tal Pero yo no veo más ¿Puedo subir? No puedo subir ¿Y cómo cuento el resto? Ah, vale Vale Pero va contando de uno en uno Madre mía ¿Está todo contado? Sí, ¿no? Está todo contado, ¿verdad? Vale ¿Puedo hacer esto lo contado? No Ahora puedes comprar fácilmente tu cuaderno con el documento de carga Comprueba otros datos, deja pasar o envía de vuelta al conductor e invita al siguiente Vale ¿Y cómo compruebo mi carga con lo que él dice que tiene? Aquí Cocina de gas Esto no está bien Pone tres Y aquí hay cinco Un detergente Una nevera Está mal Un inodoro Fertilizante Y barril de gas Eso está mal ¿Cómo lo compruebo? Está mal La carga Lleva una nevera de más Y dos cocinas de gas Y dos cocinas de gas de menos El resto está bien, ¿no? Un detergente Un inodoro ¿Cómo hago esto? Porque esto sí que sé comprobarlo No, pero ¿Qué hago? Esto no está bien Esto no está bien Eso está bien Pero esto no Ah, vale Aquí No Electrodomésticos Ah, espérate Cocina de gas Ah, a lo mejor sí Porque lo suma No, no lo suma Pero no puedo seleccionar ¿Qué hago? Esto no está bien 4 de mayo A ver 11 de julio Ah, yo buscaba un contrabandista, ¿no? De 54 De Akaristán No, de Cagastán No puedo dejarte pasar ¿Tienes algo de contrabando? ¿A que tienes algo de contrabando? Sal del coche De nada Venga, fuera de aquí No está bien la carga Tienes que ir a declararla O algo Uy, ¿y este hippie? No me jodan ¿Qué me ha dicho? ¿Que necesito comprobar qué? Selecciona tu cuaderno de carga Interactúa con cada elemento Pulsa B para descargar la carga Saco de patatas 4 Caja de plátanos 3 Cemento 8 Y barril de cerveza Vale, un segundo Amin Urkba L1RC 3 de agosto Y 23 de agosto No está caducado Y este 38 años Muy bien Viene por trabajo Carga confirmada A ver Selecciona tu cuaderno De carga Y pulsa Y pulsa la E Para descargar Pero esto luego ¿Quién lo sube? Vale 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 Vale, eso es todo O lo que sea O lo que sea Ya está A ver Cemento 8 Cemento 8 Saco de patatas 4 Saco de patatas 4 Barril de cerveza 1 Barril de cerveza 1 Caja de plátanos Vale Está todo bien ¿No? Esto creo que está bien Y esto está bien Vale Entonces Voy a comprobar Con mi cuchillo táctico Que esto sea cemento ¿Eso es cemento? A ver Es que no quiero rompérselos todos ¿Qué se supone que es eso? Está todo bien Caballero ¿Y ahora qué? ¿Se lo tiene que volver a subir O cómo va? ¿Puedo entregarme los documentos? ¿Qué hago? ¿Cómo le devuelvo la La mercancía? Yo creo que está todo bien Ah, espera A ver si es que Hay que mirar así Que pongo la marca esa De la serpiente O algo Eh Mírala Ya me lo querían liar ¿Qué os he dicho? Ay, casi, eh Casi me la lía, tío Casi me la lía el cabrón Casi me la lía Ven aquí Casi me la lía Es desgraciado ¿Llevas algo más? De verdad Qué cruz Está feo eso, eh Está feo Liármela, caballero Queda usted arrestado Casi me la lía, tú Menos Menos mal que soy buenísima Porque es que si no Vale, a ver Esto No Esto es Para Ahí Esto aquí Uy Que me he quedado A ver El compañero Que se lleve el coche Madre mía La cantidad de peña Que está esperando Venga va Deja de fumar Y haz tu trabajo Que parece que trabajé yo sola En esta aduana Venga va Corre Voy con la Sí No entiendo muy bien Cómo se marca Cuando hay un problema Con la carga Como antes Que no sabía Eso no lo he entendido Muy bien Papeles Por favor Venga Dame los papeles Un documento Me ha dicho Gargastamo O algún sitio así Este es de Rally Unido Vale Arne Balzi 14, 9, 1 7, 34 Tal Lleva una cocina de gas Y un fertilizante Vale No está caducado Tiene 32 años Ok Tiene 32 años A ver Lleva algo que no deba llevar En el vehículo Caballero Que yo deba saber Dígamelo Y nos ahorramos Tiempo Ya bueno Eso dice usted Mi trabajo Es buscar Voy a dejarle pasar Pero porque tengo gente esperando No me acabo de fiar No me acabo de fiar de usted A ver la foto Es usted Esto en principio Está bien Cocina de gas Y fertilizante Por favor No me la líe Ya se lo digo Pase anda Me ha dicho algo De un papel Si vienen con carga O algo así Seguro que la he liado Me voy a quedar Me voy a quedar sin dinero Buah Un solo camión Uh Entrada válida Lo que yo decía Inspección perfecta Nice Hola caballero Me da usted La documentación Vale A ver Eh Selim Padar Es leviosa No leviosa G56A U6H Buenos días Aló policía Yo estaba enganchado Al programa Control de aduanas Supongo que esto Es lo más parecido En cuanto a videojuegos Yuki no 5 Jajayuki no 5 Jajayuki no 5 Pues literal Enrique Muchísimas gracias Por ese pedazo Resulta Y 41 mensazos En la Koala Family A ver Espera Que no puedo Agrava Y esto como se contabiliza Ya está Uno de grava Así se contabiliza Nosotros lo hemos visto Todos los de control De aduanas Hace poco Y hostia Me encanta El momento Aeropuerto En el de que traen Por ejemplo Yo que sé 50 cartones de tabaco Y la excusa es Ay no Es que vengo Es para mi familia Para mis amigos No sabía yo Que solo se podía Traer uno Por persona Tiene usted algo Caballero Tiene pinta usted De delincuente Lo sabía Como estamos Bien Aquí inspeccionando Me da la impresión Que me dejo algo Pero no sé El que Donde está A ver Es usted El de la foto Es usted El de la foto Vale Esto está bien Esto está bien Eh Pone grava dos Y a mi Solo me pone Grava uno Y tiene usted 59 años Está usted seguro Que tiene 59 años Tengo prisa ¿Puede irme ya? No ¿Qué hago? ¿Cómo ¿Cómo bajo la carga? Es que dice Que tiene dos de grava Y aquí solo hay uno ¿Cómo investigo la grava? Es que claro Quitar la grava Ah espera Tengo una pala No tengo pala Tengo una pala Bueno Te voy a dejar ir Pero no me la líes ¿Vale? Por favor Venga anda Vuelvete No me la líes ¿Vale? Por favor No me la líes ¿Por qué? ¿Por qué? La lista de la Nombre y apellido Pero si lo he comprobado El nombre y apellido Que mentira Pero si comproba El nombre Lo de la carga Es que lo de la carga Y eso no lo entiendo Pero si no me deja comparar Como con los datos Madre mía Mira Cero Me voy a arruinar Me voy a sacar dinero Es como con el stream Me sale a pagar Pues no sé que he aprendido La verdad Es que es complicado esto Ay, ay Espera Los contrabandistas Sospechamos que el conductor Que no se detuvo ayer Para las fronteras Intentará cruzar la frontera Número parcial 2WW Vale ¿Es este? No es este, ¿no? 2WW No es Hola, caballero ¿Qué tal? ¿Tiene algo para intercambiar? Uh Pequeño comercio Algunos visitantes Querrán comerciar contigo Es un país comunista A menudo los productos De primera necesidad Solo se consiguen En el mercado negro El comercio minorista Puede ser una oportunidad Para ganar dinero extra El precio de una mercancía En tu inventario Es el precio Al que compraste el objeto Antes de vender Puedes comprobar fácilmente Si tu transacción Sale rentable Ah, muy bien Vale Ok, pero Te puedo vender esto Y ya está Porque Paquete de café Puro vodka Saco patata No te Ya está Sufiendo Vale, a ver Ahora es cuando No te dejo pasar Y me lo quedo todo A ver A ver Caballero ¿Es usted el de la foto? No sé si es el de la foto Esto está mal Desajuste Esto está caducado Desajuste Y esto está bien A ver La carga Va, pues te lo voy a descargar Ya no me fío De ti colega Que lo sepas No me fío Ni un poquito A ver Agentes químicos Y esto ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo compruebo Los agentes químicos? Agentes químicos 4 Agentes químicos 4 Está comprobado Pero mi pregunta es ¿Cómo le digo Que esto está bien? Porque no me deja Hacer ni clic Ni nada De todas maneras Esto está mal No le puedo dejar pasar A ver Caballero Tiene usted El permiso caducado Y el nombre falso Así que Como usted comprenderá Los documentos Ya han sido entregados Pero ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer Ahora con esto? Ah, espérate Tengo una palanca ¿No? ¿No se puede abrir Esto con una palanca? Madre mía ¿Ves comprobadora? ¿Y ahora cómo compruebo Si esto está bien? ¿Y si es lo que dice Que es? No tengo nada más Para comprobar No puede Debería coger Un poquito de muestra Y enviarlo al laboratorio Pero ahora no sé Qué tengo que hacer Con este señor Hola La inspección Debes devolver La carga al vehículo ¿Y cómo devuelvo La carga al vehículo? ¿Cómo devuelvo La carga al vehículo? ¿Alguien sabe Cómo devuelvo La carga al vehículo? Porque yo no lo sé Herramientas Cabena Exterior Neumáticos Caja Barriles Sacos Y otro Vale Esto es lo que estaba mal ¿Cómo devuelvo Todo esto aquí? Si se lo he abierto Todo No veo ningún botón Que me diga ¿Me vas a ayudar tú? Nada Retornar la carga Eso Eso Ayúdame Gracias ¿Lo has tapado? No Porque patata A ver caballero Está usted detenidísimo Lo siento No puede pasar No puede pasar Yo que culpa tengo Tenga los papeles en regla Que manía De culpar al gobierno De sus errores Fuera de aquí Venga Fuera Hola Hola Buenos días Rechazo justificado A ver A ver A ver ¿Qué me va a dar? Papeles Eh 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 ¿Dónde va? Eh 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 Que se fuga Pero bueno Corre 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 ¿Por dónde ha ido? ¿Pero cómo detengo yo a ese señor? Si yo no sé conducir Madre mía Pero que vaya otra persona Más cualificada Que yo ¿No? ¿Y por qué se va? Madre mía ¿Dónde ha ido? Mierda Ha girado ¿Verdad? Ha girado Ya ¿Qué hago? ¿Qué ha girado? Madre mía Es que no sé conducir Oh Eh Me toca esperar de nuevo ¿Qué dices? No Me toca empezar de vuelta ¿Qué dices? Me toca empezar de vuelta Al día ¿No? Vaya tela Vaya Vaya Pues nada Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Mi persecución Best persecutora 2023 Y nos vemos En el próximo capítulo No Espérate No, no Espera, espera, espera ¿Me va a dejar volver a detenerlo? Va Esto lo arreglo Espera, espera Abortad, abortad A ver Usted no puede pasar Caballero ¿Tienes algo para intercambiar? Sí Venga Véndeme esto Muy bien Ahora dame el documento Venga Sí Ala Venga Muy bien No sé por qué Creo que lo vas a tener mal A ver Ay, Dios mío A ver Uy Ahora no está caducado No me jodas Ahora no va a estar caducado Este señor A ver Edad 43 ¿Qué era lo del contrabandista? 2 www ¿Eres tú? No Hmm ¿Qué llevas aquí? Carga, carga Vale Vale El tema es que lleva 4 Y creo que me ha dicho que lleva 3 ¿No? Eso está mal A ver Cierra ¿Ves? Agentes químicos 3 ¿Cómo puedo decir Esto está mal? Porque yo A mí me has dicho 4 ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Porque solo me deja marcar el nombre No sé que tengo que hacer aquí Porque si ahora le deniego la entrada Me va a decir que está bien Pero no el motivo por el que le deniego la entrada ¿Sabéis? Entonces ¿Qué demonios se supone que tengo que hacer aquí? Con la carga Porque tiene 4 Y me ha dicho 3 Por tanto No puedo dejarle pasar Hasta ahí estamos de acuerdo ¿No? Manual de servicio Países Comprobación de documentos A ver Para cruzar la frontera El documento debe disponer En Google Puedes comparar automáticamente Los campos en general Regener a tu nivel de percepción Bla 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 Vale Nombre y apellidos Fecha de caducidad Nombre de pasaporte Foto Comparar la carta La cara con la foto Deben ser idénticos Este campo se encuentra en el pasaporte Lista de carga Cuando se traportan mercancías El conductor debe tener un documento de transporte válido Comprueba así las mercancías Que aparece en la lista Se ajustan al estado actual Y si no se ajustan ¿Qué hago? ¿El nombre del traportista está mal? No, si lo he comprobado antes Está bien El nombre del traportista está bien Sniper Vale Lo que está mal es la carga ¿Vale? Agentes químicos 4 Agentes químicos 3 ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo lo señalo? Ah, este está mal Vale Pues con eso me vale ¿No? Ya está Ya le puedo denegar Ya está Ya está Ya está La lista de carga está mal Eh Para tu casa Venga Fuera de aquí No me cuentes tu vida Va Tengo mucho trabajo que hacer Venga Este es el que se fuga ¿No? Madre mía Tengo que atraparlo Sí o sí Soy malísima A ver Dos W Es que es este El cabrón Salga del vehículo Que no Pero si le he dado Pero si le he pincha una rueda ¿Pero cómo se va con una rueda pinchada? No entiendo Pero si le he disparado la rueda Ay que me hostio ¿Ahora se ha ido recto? Cabrón No ha seguido recto Si yo Hostia Buah chaval Se me va Se me ha ido Se me fue Pero no vale Yo le he dado la rueda ¿Ha tirado recto? Pero se tendrá que parar Con la rueda pinchada ¿No? Ven aquí cabrón Te pillo Menos mal que soy buenísima conduciendo ¿Y ahora qué? Que me tengo que chocar contra él ¿Cómo lo paro? ¿No? ¿Pero cómo paro al desgraciado? ¿Que se me va? Pero muévete camión de mierda Ay Dios mío Que se me fuga Pero cómo me he quedado entre los dos árboles Ay Dios mío No vale Ya lo tenía Esto es un desastre En persecución Ven aquí cabrón Pero qué tengo que hacer Interceptarlo Se ha girado Pero qué hago ¿Cómo lo freno? ¿Me tengo que poner delante? ¿O qué coño? Joder Ay Dios Es que no quepo Pero a este señor No se le acaba la gasolina Ni se Ay Dios Joder Pero quieres parar Me va a apagar Me va a apagar él el coche La musiquita no ayuda Ay, 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 ay Pero cada verdad ¡Eres yo cabrón! ¡Pues te pares! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Ay! ¿Ahora qué? Un teléfono importante Regresa a la oficina del puesto fronterizo y recibe nuevas órdenes Sí, en cinco minutos, claro Ya como salgo de aquí ¿Y ese señor quién es? ¡Mira! ¡Cállate! Pero si no sé dónde estoy ¿Dónde estoy? No veo dónde estoy Ah, allí Vale Eh Pero ya este capullo ¿Quién lo lleva? Un teléfono importante Uy, 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 uy Madre mía Es por aquí, creo, ¿no? Todo recto Ay, 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 ay Sí, correcto ¿No? O lo había dicho Sí, ¿ves? Estoy Voy bien Hostia, que me quedan tres minutos Corre, corre, corre A ver, Boris Aparca Corre Aparca el coche Ad maduro Ad maduro Venga, corre Así me gusta Tengo que ir a atender Uh Que me ha roto la esta, claro Voy, voy Contacto perdido ¿Cómo? Contacta con la brigada del sargento Gabrilov en el aserradero Vale, pero eso lo veremos el próximo día ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy Si os ha gustado, por favor, regaladme un like Suscribíos si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo capítulo Mua